Hola amigos, estamos nuevamente reunidos para comentar la Palabra de Dios. Soy el padre Rubén Estrina de la Compañía de Jesús en Uruguay. En este caso nos convoca el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 15, y estamos ya transitando el tiempo de cuaresma. El Evangelio dice así, Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Justamente la cuaresma es un tiempo donde se hace fuertemente hincapié en la necesidad de revisar la vida y si es necesario aplicar remedios espirituales cuando de alguna manera nos hemos desviado del buen camino o nuestro desorden exige una corrección en lo que puede ser la respuesta a la invitación de Jesús, a la conversión. Pero siempre teniendo en cuenta de que la primacía está en el encuentro con el Señor. Si bien la religión cristiana tiene una ascética, es decir, una invitación a la disciplina, a volver a restaurar el orden perdido, a ponerle límite a las cosas que se desbordan, siempre es terapéutico. Siempre lo que se busca en definitiva es encontrarse con el Señor, allanar los caminos del Señor para que nuestro encuentro salvífico con Él dé los mayores frutos. Por eso en este tiempo de cuaresma que estamos iniciando, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es primero diagnosticar qué parte de nuestra respuesta necesita ser rectificada, por dónde tenemos que aplicar los remedios adecuados para que nuestra respuesta al Señor sea más generosa y dé fruto más abundante. Eso es fundamental. De lo contrario podemos llegar a quedar en meras imágenes o prácticas externas que no nos contienen a ningún lado. Es muy importante que justamente este tiempo de cuaresma sea aprovechado como trabajo espiritual, pero con la mirada puesta hacia dónde vamos, hacia el encuentro del resucitado, hacia la Pascua. Es un camino que recién comienza con una invitación a revisar la vida. Pero no nos olvidemos que la victoria es del Señor y nosotros ya estamos invitados a participar de esa victoria. Todo el trabajo que hacemos es justamente renovar nuestra esperanza en ese encuentro definitivo con el Señor. Aprovechemos este tiempo, tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de santificación para cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.